¡Mano arriba! ¡Dale che! ¡Mano arriba! ¡En 3, 2, 1! Soy mi a flotar en la pista, soy mejor que él hace unos años, vamos a ser realista, sos uno de los que ya taché en la lista, soy mejor que vos, no lo intentes, ya no insista. Y en la pista, el neto viene en la FMS para lograr la conquista, lo hago bien y en esto experimento distinto y no quise salir campeón en honor al quinto. En el quinto escalón pasado, él se creía consagrado, llegó su papá, lo supo y no en el grado, y solo puso excusa, dijo que había drogado. Te drogó el alejo y no vacaste el parche, no era que eras del barrio cachivache, el neto lo hace bien y lo educa, si vas a hacerte el guapo que no pegue esa tuca. Porque el neto acá le metió un cuete, se fumó una tuca y quedó para el ojete, acá te pela quiere acotarse, drogas dice del barrio, no puede ni rapear. Terrible idiota, en el quinto quedaste cual marmota, soy el clan, el clan acá la acota, te metió el dedo en el culo AJ. En 3, 2, 1. Y te cuesta experiencia, también la ciencia, lo que cuento cuando le saco la cuenca y este tonto siempre aparenta, no sabe que cuando rimo pierdo cuenta. Ey, primera ronda, eso no tiene coherencia, hace un videoblog explicando los formatos porque en el formato da vergüenza. Así que no, no me jodas, no, 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 no me jodas, porque lo que yo hago es bueno cuando suelto mi dinero, sabe lo que rimo tranquilo vos te vas para atrás. Y vos me hablas de que conoces el barrio si sos un trolo, los perros también salen a la calle pero lo pasean solo. Y vos te tienen con correa, este tonto no peleas, se los lleva la marea bobo. Y yo a lo acomodo con un codo, y yo a lo acomodo con un codo, estoy gordo porque tengo pa' comer. Porque ya no soy murey, ¿qué le voy a hacer? Pero que me va a atender un nene de papá, que papá le digo todo. Sabes que rimo tranquilo si vuelvo a la estructura, porque soy bueno cuando me meto a rapearle en esta cultura. Y yo sé que contribuyo a la Argentina y a la cultura, me contratan para traer la escoba y levantar la basura. Sí, basura, basura, videoblog dentro de YouTube con reproducción no es cultura. Basura, basura, está gritando el descenso señora, a ver si se apura. Y bailo, y bailo, yo dije que era del infierno y te lo decote de verdad solamente cuando hablo. Porque soy la bestia del hardcore como papo, poseído por el diablo. En 3, 2, 1, tiempo. Tu gente gritando mi nombre, tu cara sigue normal pero tu vergüenza se esconde. ¿Qué es lo que te pasa hombre? Fuiste pobre, te olvidaste de ser noble. Vos no sos un gordo forro, yo necesito un forro gordo para este polvo porno. Si yo no yo maniobro, te falta tamaño bro. Me apropo con los combos y redoblo. Te rompo compo, rompo el contorno, así me adorno. Yo soy real, yo soy solo un orgo. Yo no acecho ideal, por eso es que te rompo. Yo soy rapper con lírica, hace testa de adorno. Ya me lo, no lo soporto, me reconforto. La prueba así me brindo entre los combos. Somos redondos, yo no redundo, te confundo tonto. Yo sé que yo no soy sabiondo, no soy sabiondo. Pero tampoco soy tonto, y con eso me conformo. Así te rompo. Fue suficiente, me demostré que soy docto. Soy devoto de lo mío, me río. De estos rappers son solo críos. Creo que no hay escape para este tío. Deja que yo te mate a tiros. Esto es remate, chocolate, te sucio. Te voy a enseñar cómo se rima con talento y argumento. Pa' dejar la rap pero la cosa es clara. Porque por más que te compare con todo mi estilo. Vos te vas de este camino porque nunca me haces nada. Se piensas que es el cambio cuando compitas la oración. Pero te aseguro que no haces nada. Eso es un doble tempo. Uh, de la salada. Todo lo que rimo, como que lo hago. Sabes que yo tengo el ritmo que siempre le crea. A la mi, a la escalada. Yeah. Solo me dijo que hago doble tempo. Yeah, 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 yeah. Todo lo que dijo es que cuando rapeo hago doble tempo. Pero te va muy mal cada vez que agarro la pista porque siempre me concentro Dice que se cambió cuando rapean el evento Chuty hace doble tempo y es el mejor de los tiempos Para que te dé cuenta como es que te lo rimo cada vez que tengo toda la melodía Vos querías compararte contra él, te lo verías Pero ve como vengo con ritmo y con iniciativa Me debe tener envidia, su padre el policía Porque sin tener un arma puse las manos arriba Tengo ritmo y tengo melodía Te voy a mostrar como es ritmo con cada palabra que fuera Porque suena de una forma indicada Porque no es solo doble tempo, sino el flow Que te muestro mal rock y te manda la chingada Dice que se cambió ni rapeando no hace nada Si no te hacías de pangea ¿Vos de qué me tirabas? Todo lo que rimo es un estilo que suena gigante Si este me quiere parar pero rapeando no es elegante No me ganaste, normal que a vos te cuente Se cree que es un húso solo por los ojos celestes ¿Qué me va a decir? Si Este no nadie es el que contar Así que mejor que no me hable de que tenés el talento Porque te reviento cuando empiezo a sonar Este quiere que yo lo eduque Y solo entró acá por chuparse la Urban Rooter ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!